Esto si es un merengue Quiere que te cante el cara de gigante Quiere que te diga el cara de vejito Quiere que te cante el cara de gigante Quiere que te diga el cara de vejito Con la bamba el sabor Quiere que te cante el cara de gigante Quiere que te diga el cara de vejito Quiere que te cante el cara de gigante Quiere que te diga el cara de vejito Merengue bandido pues Otra vez, otra vez Mi mamá se fue para el monte Mis hermanas para el trapiche Mi mamá se fue para el monte Mis hermanas para el trapiche Y yo con la cocinera Me quedé afilando el cuchillo Y yo con la cocinera Me quedé afilando el cuchillo Ayer pasé por tu casa Y me tiraste un limón Y apenas llegué a la esquina Y apenas llegué a la esquina Y al río que estaba Y apenas llegué a la esquina Y al río que estaba El otro día me subí A verte por el tejado Salió tu mamá y me dijo Vea, no me vaya a quebrar las tejas Salió tu mamá y me dijo Vea, joven, no me vaya a cobrar las tejas Y allá arriba en esa loma Hay un árbol de café, y allá arriba en esa loma, hay un árbol de café, cada vez que subo y bajo, jua, un quinto, cada vez que subo y bajo, jua, un quinto. Y allá arriba en otra loma, están peleando dos toros, y allá arriba en otra loma, están peleando dos toros, el uno era colorado, y el otro salió corriendo, el uno era colorado, y el otro salió corriendo. ¡Qué tonto que fueras! Vos dices que no te quiero, porque no te doy las pruebas, para que te quedes tranquila, esta noche te doy mis ojos. ¡Ay! ¡Qué desalbicho pues! Y te lo dice, va a ver, va a ver. ¡Gózalo! 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 ¡Gózalo!